Música Quiero agradecer profundamente el premio al mérito profesional en el sector académico que mi alma mater, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ha tenido a bien otorgarme en este día. Considero que para una alumna como yo, en aquel entonces egresada de una preparatoria de provincia, las ventajas que como futura profesionista siento de ver al ITAM son cuatro. Me encontré en aquel ITAM rodeada de estudiantes muy capaces que habían, como yo, pasado un examen de admisión muy difícil, pero que contaban con un bagaje técnico superior al mío. Esto significó para mí un reto por un lado y un constante aprendizaje por el otro. En el ITAM existen profesores que gozan de un reconocimiento internacional. Fueron ellos quienes me han guiado e inspirado para continuar con la carrera de economía. Me enseñaron el camino para ingresar y posteriormente llegar a dar clases y hacer investigación en las universidades de los Estados Unidos y de Europa. Es este empalme de lo social con lo técnico que en definitiva me ayudó a poner en perspectiva la carrera que yo deseaba y el ámbito de especialización de mi vida profesional. ¿Cómo una provinciana que obtuvo una beca del ITAM para estudiar logró llegar a dar clases y hacer investigación en universidades de gran prestigio como Harvard y la Universidad de Londres? Yo creo firmemente que la respuesta está en el estímulo que el ITAM da a todos sus estudiantes, sin distinción alguna. Yo te digo a ti, estudiante del ITAM de hoy, cree en ti mismo y trabaja todos los días. Pues esta visionaria universidad te está dando las herramientas para poder ser, hacer, lograr y retribuir.